Para los frutos y granos recogidos del suelo debe implementarse un sistema de manejo en la finca de tal forma que no se junte con los granos cosechados, sino que se empaquen por separado utilizando bolsas, recipientes y se descarte apropiadamente la descomposición. Podemos enterrarlo, incinerarlo o cualquier método efectivo de tal forma que no prolifere la broca ni se contamine el café. También tenemos que tener un sistema de aseguramiento que es necesario que se lleven en los lotes de cultivo. Por variedad, el personal, los recolectores, la fecha, los tipos de empaque, las condiciones de lluvia o sol predominantes, las inspecciones y registros efectuados durante todo el periodo de cosecha. Todas estas buenas prácticas van a garantizar, ¿verdad?, de que tengamos un mayor control y una mejor calidad del café que estamos recolectando. ¿Qué cuidado debemos de tener en la planta cuando estamos haciendo la labor de cosecha? No debemos ordenar, orteñar las ramas productivas, debemos evitar la defolación de las hojas, no dañar las yemas de futuros brotes vegetativos, no descajar o quebrar las ramas, no apoyarse, no apoyar a maca o objetos pesados en los cafetales. Todo esto es que estamos garantizando las futuras cosechas de nuestro cafetal. ¿Cuáles son las cualidades del café maduro? Nosotros tenemos que hacer la selección de la cereza madura para el beneficiado. Es una labor indispensable si se desea preparar un café lavado de primera calidad. Está demostrado que existe una ganancia significativa de rendimiento cuando tenemos el café oro al beneficiar café completamente maduro. En comparación con café sobremaduro, café verde, ¿verdad? Por ejemplo, un grano maduro de café pesa más que un grano tinto, un grano verde, ¿verdad? Entonces, eso garantiza que tenemos mayor rendimiento al final del proceso, es decir, cuando tenemos el café oro. La operación del despulpado se facilita ya que basa en la calidad lubricante del musílago que tiene el café maduro, que permite la separación mecánica de la pulpa sin lastimar el grano. Los granos maduros dan en la bebida de café de excelente aroma y una acidez balanceada. O sea, por eso es importante que nuestros recolectores solo recolecten el café maduro, ¿verdad? Todas estas cualidades positivas que tiene al hacer esta operación. Ahí podemos ver, ¿verdad?, que tenemos nosotros que enseñarles a nuestros recolectores, ¿verdad?, cuál es el café que deben recolectar. Podemos ver en la gráfica, ¿verdad?, café verde, amarillo, maduro verde, rojo y maduro, entonces tenemos que hacer una selección y que las personas sepan cuál es el que en realidad deben de recolectar para garantizar todas esas cualidades positivas que vamos a tener en nuestra cosecha y en nuestro procesado. Ahí podemos ver, pues, café verde, ¿verdad?, y el café que está acá amado es verde maduro, verde amarillo, ¿verdad?, y pintando arroz, ¿verdad?, cuando cosechamos el café verde, ¿verdad?, que no ha alcanzado su formación, ¿verdad?, y desarrollo normal, ¿verdad?, este carece de los sílabos, su tamaño y su peso son inferiores a los del café maduro. Al despulparlo, ¿verdad?, al despulparlo, ¿verdad?, sufre daño mecánico. Si el fruto está agustierno, produce un grano negro y envejecido. Si el fruto está camagüe, el grano rojo es de tamaño normal, pero, ¿verdad?, no está plenamente por su color y presenta piel plateada. Cuando ya se procesa, en el tueste, es blanco, amarillento y la bebida es amarga. Los caficultores que cortan café verde entregan menos café de calidad. Su precio de venta, por lo general, será más bajo, por lo que los rendimientos del beneficiado son menores. Y el catador, pues, detecta en la taza la mezcla con verde, aún cuando se contenga el 1% del mismo. O sea que cortar café verde tiene muchas, muchas desventajas. Por ejemplo, en el despulpado, el grano con las propiedades lubricantes no alcanza su plena madurez. Este grano no es bien despulpado en su primera pasada por la máquina principal. En la fermentación, el café verde son más prolongadas debido a que no ha llegado a su plena madurez. Por lo tanto, el café se obtendrá fermentado disparejo al mezclar café verde con café maduro. En el aspecto, obtendremos un café con película firmemente adherida a lo que se le llama jicotoso. Debido a que no se desprendió en su totalidad el musílago en el proceso de fermentación. En el tueste, en el tueste, los granos se ven válidos. De color achocolatado, que en relación al color achocolatado que debería presentar. Si no, como un color manía. Y en la taza, el café verde da en la bebida un sabor áspero. Cuando cosechamos el café sobremaduro, permanece mucha hora. O sea, puede ser que se sobremadure en la planta o permanezca mucha hora en manos del productor o en los recibidores. Produce al beneficiarle una bebida con sabor pinoso. La presencia del musílago y las mieles sobrefermentadas afectan la apariencia del grano. Se ve como una película rojiza. Si el atraso en su elaboración es mayor de 24 horas, se origina de efectos más severos, como el sabor agrio. Ahí podemos ver el café sobremaduro. También tenemos que tener cuidado con el equipo que utilizamos para la cosecha. No tenemos que lastimar los sacos y canastos utilizados para el corte. Debemos limpiarlo diariamente, los sacos y los canastos. No debemos trasladar otros productos con olores fuertes en los mismos sacos, porque eso lo adquiere el café. Utilicemos bolsas, sacos o morrales para recolectar por separado los frutos verdes y sobremaduros. Hay que hacer una separación. Para el traslado del café al beneficiado, se debe llevar registro del café recolectado por lote. Anotar la hora en que se recogió el café en el campo. Anotar la hora en que se entregó el café al beneficio. Y verificar la cantidad de efectos que lleva el café recolectado. Bueno, esto tenemos que tener en cuenta a la hora que estamos en el momento de la cosecha. Algunas buenas prácticas agronómicas en las fincas cafetaleras, ¿verdad? Tenemos que tener una planificación y selección de las prácticas de cultivo. De los métodos fitosanitarios. Del manejo de cosecha y post cosecha. De tal forma que con las labores de producción y la recolección, así como durante el proceso de café en la finca, se mantenga el equilibrio del agroecosistema cafetalero. Se conserven los suelos, las fuentes de agua y se protejan a las personas que trabajan en el sistema. También tenemos que tener en cuenta, para mantener la calidad del café, deben cultivarse variedades de café arábico. Ahí se recomienda que el cultivo en regiones con condiciones climáticas y los senos apropiados para este cultivo. Llevar la trazabilidad del producto. También exige semillas de buena calidad de procedencia conocida. Se recomiendan variedades con resistencia a la arroya. Tanto para el seguimiento de la historia del producto, como para la planificación de las prácticas de cultivo fitosanitario y de cosecha, la finca debe de disponer de registros de floración, difestación de broca, de niveles de enfermedades, productos aplicados como fungicida, fertilizante, insecticida, herbicida, dosis, fechas de aplicación, edad y productividad de cafetales por lote, parcelas y variedades. Todos estos registros deben de llevarse para tener un mejor control de la ganancia que está generando el sistema de café en la finca. También, ¿verdad?, se debemos realizar las labores agronómicas a tiempo, ¿verdad?, las de hierba, la fertilización en la frecuencia requerida, los controles fitosanitarios basados en los principios del manejo integrado de plagas y enfermedades, utilizando solamente insecticida y fumicida y herbicidas permitidos y únicamente focalizado si es necesario. Y como medida complementaria a otros métodos biológicos y culturales de control. Para un buen manejo de la broca de café, deben cosecharse los frutos sobremaduros y llevarlo a control de fitosanitario, utilizando únicamente insecticidas permitidos y solo en el caso necesario. La planificación, la dosis, la frecuencia y fechas de su aplicación y realizar evaluaciones periódicas de la infestación para hacer un mejor control. Es necesario también que los operarios que ejecutan las labores de control fitosanitario, de manejo de insecticidas, fumicidas, disolventes, combustibles, gasolina, querosín y toda sustancia química en la finca, estén capacitados y dispongan de la apropiada protección personal como ropa, mascarilla y guantes. Todos los empaques, recipientes, frutos secos y recogidos del suelo y los residuos de aplicación química y biológica deben descartarse adecuadamente para no contaminar el café, el ambiente y efectuar la salud y afectar la salud de las personas que elaboran en la actividad cafetalera. Todas estas prácticas es necesario implementarlas en nuestro sistema cafetalero para mejorar y ser más eficientes y productivos en el sistema. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.